Ya se ve, ¿no? ¿Tan raro? ¿Tan raro? ¿Tan raro? ¿Tan raro? ¿Tan raro? ¿Tan raro? Vale, pues entonces muchísimo más rápido. Sombra, haces mi tiempo. Si te me pones allí... Ah, de bota manera, haces el tiempo. Vale, suelo empezar la chela con una frase. Si la queréis leer, así os choco un poco, ¿no? Si quiero un evento, no quiere decir que le saco el problema. Mucha gente piensa que no va muchos eventos y ahora que se ha que aprovecho simplemente por estar ahí. Y eso no sé si es como cualquier clase no puedes aprender. No hay que calentar la silla. A veces pasa con algunos sectores que eso va a calentar sillas, pero eso lo tenemos que evitar. Entonces, voy a dividir la charla en tres partes. Antes del evento, durante y después. Lamentablemente, el antes para este evento no va a servir, pero espero hacerlo para los siguientes. Vale. Antes del evento tenéis que revisar el programa. Rafa ya nos ha mostrado un poco cuál es el programa. Y encima tenemos una funcionalidad que es poner estrellitas a las charlas que os interesa asistir. En este caso un poco ha puesto la mía. Yo también he puesto la mía, si no ha sido un problema. Y, ¿qué nos aporta el hecho de revisar el programa? ¿Qué queréis ver? ¿Tenéis claro lo que queréis ver? ¿Sí? ¿Tenéis claro lo que queréis venir aquí? No había sitio en otra charla. No había sitio en otra charla. No había sitio en otra charla y has terminado. ¿Vale? Otra opción es que lo que hay que hacer es preparar propuestas para el ponente. ¿De acuerdo? Si has venido a esa charla o a otra charla es porque te interesa esa temática y probablemente tengas dudas que quieras resolver. Por lo tanto, preparad preguntas. También tenéis que preparar preguntas para después, por si veis al ponente, durante los networking y demás. Porque hay veces que tenéis preguntas que no os van a responder desde aquí arriba. Por lo tanto, si tenéis preguntas que sean de maturación, os las preparáis y acordáis al ponente que no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces, si hemos recibido una frase larga, es lo que hay. Esto es algo que suelo decir, que no pasa nada si hay alguna hora donde no os interesa ninguna charla. ¿De acuerdo? No os sintáis mal, porque os voy a explicar todas, porque ya que gol, ya que pago, no pasa nada. De hecho, en el acuerdo con Pablo Galatinos, que vino a la Corte Anticópolis una vez, le dice Yo no suelo ir a las charlas. O sea, generalmente, en las temáticas de las charlas, si me interesan mucho, lo hago en el vídeo o luego en el contributo que hay en casa en el ponente y le digo como lo explique a todos. Entonces, lo que intento hacer es aprovechar a forma virtual. Y él me hacía, ¿cómo puedes hacer eso? Y un par de cortes más tarde, puso en su blog de Avala. Ahora lo entiendo. De acuerdo, las charlas están bien, pero en el cuarto general, por ejemplo, están mal. De hecho, en la boca en sí tenemos las cenas de encuentro. ¿Te parece que Rafa no ha dicho nada? No. Vale, tenemos unas cenas de encuentro. En la mesa que está aquí fuera, hay algunos papeles, que son diferentes mesas y horarios, que sirven para que tú puedas tener de qué quieres hablar. Si quieres hablar de algo o unirte a alguna mesa que vayan a hablar de algo. Yo he puesto tres horas para hablar de cosas. Si os interesa alguna de ellas, puedes ir ahí y charlar. Que te heis invitado. No es por qué. Revisad los asistentes. Habéis revisado los asistentes que van a venir. Habéis visto esta página. Habéis visto esta página. Esta página está muy bien. Es muy bien porque sabes quién va a venir. Por ejemplo, yo sabía gracias a esta página que la venía. Bueno, entonces lo que te permite es por ejemplo. Mira, pues viene feliz. ¿Feliz? Mira, ahí está feliz. Si queréis conocerle, pues llenar con él. Pues hace tiempo que no lo leía. En ese sentido que, oh, que interesante. Oferlo. Entonces, está bien ver esto. Para saber quién viene y poder hacerlo. Es muy probable que los eventos tengan vista asistentes. Que estamos mal con los programas. Es muy probable el antojo. ¿De acuerdo? Fuera de las puertas hay veces que si es un número más grande asistentes y demás, no lo pongo. Y luego, con el tema de la ciudad, también está un poco ahí la cosa. ¿De qué cosas se pueden poner? ¿Vale? ¿Qué tipos de perfiles ganan? O sea, tú cuando vas a ir a un evento, tienes que saber si ese evento no solo te interesa por las ponencias, sino también por el perfil de la gente que va a ir. Porque digamos que tú eres feliz. Y el evento parece que estás super bien. Pero después, la gente que va son más los cargos de grandes empresas. Al principio puedes pensar, pues qué bien que ya tienes este contacto, pero ojalá ni que se hace tener que hablar contigo. Porque está ahí para hablar con otros bancos. Entonces es importante revisar quién es mamá y cuál es el perfil del asistente. Prevista todo lo que hace. O sea, no tengáis un miedo en entrar en su página web, en su Twitter, porque eso os va a dar pie a luego poder dar que empezar una conversación. ¿Vale? Poder ver estos datos que están en Twitter o qué interesantes son sus artículos. Y si la gente escribe en redes sociales o en su blog es porque quieren que los lea. O sea, no te van a decir, porque están viviendo en tu blog. ¿Vale? Entonces aprovechad. Y os va a seguir para comprensión. Es una excusa. Yo, por ejemplo, siempre era voluntario de las botas. Porque era la excusa para hablar con la gente. ¿Pueden ir los tres juntos? Nosotros. 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 Perfecto. Imaginaros que estoy con los dos a la búscula hablando en el café. Y yo no tengo ninguna excusa para ir a hablar con vosotros. No os conozco, no sé lo que hacéis. Entonces como voluntario dirá, hola, ¿todo bien? ¿Necesitáis ayuda? Este es el amigo. Pero si vosotros sabéis qué es lo que hacen los profesores, no os sirve como tener una conversación. La logística. ¿Quiénes artículos de aquí? Nada, nada. Lo bueno es que los eventos te sirven de la información que necesitas para saber dónde es el evento. Entonces, una cosa importante es saber que el evento es en sociedad. Si eres un día, pues genial. Seguramente tendrás que hacer mucha logística a lo que has tenido. Pero si eres de fuera, es un problema. También tienes que saber cuántos días son. Pues un día, dos días, tres días. ¿Cómo vas a llegar? ¿De acuerdo? Los que sois de fuera sois los tantos. ¿Cómo habéis llegado? ¿En algo? ¿Bus? ¿Prens? Coche. Coche. ¿Habéis compartido transporte? Sí. Para eso sirve también el hecho de hacer ese tipo en el working con la logística. Además, Roberto siempre tuvo que insistir en ello, de hacer grupos. O sea, vamos a organizarnos para ahí. ¿Cómo podemos creer? Para aliviar los costes y pasar por encima mejor que estar en la casa solos. Lo mismo con el don de plazo. O sea, ¿quién está compartiendo algoritmos? Así la gusta. ¿Qué hacéis aquí? Si ya lo tenéis todo formado, vais a facilitarla. ¿Vale? Cuanto más controlado tengas, un poco vas a pasar. Yo creo que es un ambiente que está a dos minutos andando. Y la tranquilidad ambiental que te da, como que la andas intereses. Para no conocerse en buses, en metros, en nubes, en cable pay, en transporte. ¿De acuerdo? Preparad el evento pitch. Que bien suena, el evento pitch. ¿Quién lo tenéis preparado? ¿Alguien? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? El evento es de elevadores. El ascensor. El pitch es dar la zurra a alguien que está aquí. Por no hablar del tiempo, lo hablas como tú quieras. ¿Vale? Entonces, tienes que tener... Tienes poco tiempo para facilitarla. Porque... ¿Vos habláis de lo que se ven a vosotros? Vale. ¿Cuánto tiempo habéis tenido para hablar con vosotros? Nada. Cuatro segundos. Cuatro segundos. ¿Vale? Cuatro segundos tienes que convencer a alguien que no conoces en gana, que te vas a centrar al lado y que no la vas a borrar? ¿Vale? Porque es... Vamos a reconocer a esta chica, mira cómo está el vacío y se ha sentado frustrado. ¿Vale? Hay que convencer a alguien de que... Bueno... ¿Por qué estás ahí? ¿Y por qué me interesa hablar contigo? Porque tenemos que entender que al final aquí también... Venimos a aprender, pero también venimos a trabajar. ¿Vale? Si somos freelance, tenemos que aprender networking, que hay que ganar trabajo. Por tanto, generar un contacto. Identifica la ofertura de tu proyecto. ¿Cuántos tenéis...? ¿Alguien tiene de repente que es hecho? Más o menos. ¿Vale? Volver por un ejemplo. ¿De acuerdo? Yo, por ejemplo, tengo... Ayudar a emprender. Ese es mi objetivo, creo. ¿Vale? Puedes tener diferentes proyectos. Pero al final, lo ideal es que adecuéis el proyecto que vamos a presentar a la gente que puedes conocer, dependiendo de la forma que te vas a ver. ¿Qué son tus hobbies? Se puede. ¿Vale? Pero al menos que la primera impresión sea la que te sigas. Pues luego tienes que explicar qué es lo que haces. ¿Qué quieren que recuerdo de ti? En cuatro segundos, ¿qué haces tú que recuerdo de ti? Ah, vale. Pues es de Madrid. Claro. Pues igual no lo sé yo, ¿no? Pues igual le puedes cambiar la frase. Voy a leer la que tengo yo, que es... Que tiene un club para los emprendedores con cursos culturales y una comunidad de emprendedores. Con esto, más o menos que aclaro, es lo que hago. Mi objetivo sería de emprendedores. Y lo último, la tiro y la palabra inglesa. You speak. Seguro que desde unique sale un propósito. ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que va a hacer que la otra persona quiera comprar? En otro caso, es el tuyo. En el club EO te ayudamos a que no emprendas solo. Tenemos una comunidad de emprendedores que se ayudan y comparten experiencias entre ellos. Muy interesante, ¿no? Si eres emprendedor o freelancer, igual te interesa solo con estas frases. Querer saber más, querer seguir la conversación. Y luego tienes que terminar con una pregunta. Una pregunta, los clientes de la entrevista, que no sean un sí o un no. ¿Por qué? Para retener a seguir a mano. Lo que pasa es que tú sueltas el bolsillo, te vas y te quedas frío. Pero tú le haces una pregunta, está dando pie a que la profesora también participes. Porque sobre todo es importante escuchar. Escuchar siempre es importante para que la otra persona vea que tienes interés en lo que vea. Y te convencer. Porque no os habrá más a veces que estéis en algún sitio y hay alguien que hablan todo el rato. O sea, no tienes tiempo para el rato. O sea, no tienes tiempo para el rato. Si estáis ahí sentados, si está alguna persona hablando, lo que interesa. Si tengo una presentación. Pues está bien el hablar. Si tenéis algo que decir, yo os invito a que plantéis la mano y os pasadme un micro. Y te lo aumentes. Porque no me tengo la bien que lo crees. Enrique está más. Entonces, ¿quién ha hecho todo lo que estaba en esta lista? Vale. ¿Quién un 50% así? Claro. Sobre todo la logística, ¿no? Atener con los medios. Si no, lo tenemos mal. Vale, ¿durante el evento? ¿El negocio? ¿Y el palado? ¿A quién te gusta hacer negocio? Ah, hay dos que no. Por lo menos vienen en pareja. No tienen que hablar solos. ¿Vale? Si ahora ves a los expertos, seguro que tienes temas que tratar con alguno de ellos. Algunos siempre ya. Se utiliza por el Víctor Pins. Y ahora tienes preparado. Aprovechalo. El Víctor Pins puede variar. Incluso puede variar a partir de ti. Dependiendo con quién estás hablando. ¿Vale? Entonces, no tiene que ser hasta mi frase. Tengo que decir esto. Antima, si sonáis más natural, mejor. No parece que estéis vendiendo algo. Y luego, si sabes que asistente tiene, a una charla, puedes generar eso. Es como conversación. Por ejemplo, si os miráis la cara a vosotros, sabéis que habéis tenido esta charla. Y podéis utilizarlo como excusa para montar el hielo. Puedes decir, hola, estoy rompiendo el hielo, como ha dicho un hielo. Y ya está. Y la gente se va a reír. Y ya vamos a hacer una conversación. Ahora, tenéis cuidado. No os lo hagas hacerla. Chárlale. Porque igual dice, ah, Fernández es mejor. Y hay que tomar otra pregunta. ¿Vale? Que al menos os dé un pie en conversación. ¿Qué opinas? ¿Tú que tienes este perfil? Porque lo haces en Twitter además. ¿Qué opinas sobre lo que haces tú? Entonces, si tengo preguntas, hace que él tenga que responder. Y él tenga que responder. Y él tenga que responder. Buscarás una conversación. Y no te vas a hablar con los ponentes. ¿Quién de aquí le da un poco cosas a los ponentes? ¿A ti le da cosas a los ponentes? Porque los conoces. Ah, porque los conoces. Una vez que los conoces mal, la gente. Que no es de cosas, de acuerdo. Somos gente de comunidad. Estamos aquí como otro día presenta a nosotros. Así que si los veis, pues vamos a ver. Pero bueno. Voy a hablar conmí y luego lo van a ver. Pero primero tienes que asistir a vientos secundarios. ¿Alguien sabe? ¿Alguien que no supiera que hay vientos secundarios de una hoja? Ese es el que le va a hablar. Anota. Siguiente hoja. ¿Alguien sabe que hay vientos secundarios? Vale. Generalmente hay más cosas. Que simplemente venir hoy, aquí, mañana, con un productor de ellos. Volve a ponerlo con unos ejemplos. Turismo por la ciudad el día anterior. ¿Quiénes o no son de aquí? ¿A quién le hubiera gustado hacer un poco el turismo ayer porque llegaban ayer? No. No, no lo sé. ¿Se podría organizar un poco de turismo? Lo malo de Sevilla es que después morir a las 4 o 5 o 6 de la tarde. En VILO por ejemplo no pasa eso. Pero se organiza algo de eso y conocer ya la gente que va a estar en VILO. Y encima, ese tipo de... En el turismo, digamos, ese tipo de pento, no es tan serio o formal como podría ser esto. Por lo tanto, te da menos unido a hablar con esas personas. Nosotros por ejemplo en VILO hacemos mucho poco. Que sería el que está hacer. ¿Vale? Cena de no ponentes. En una huerta, para agradecer a los ponentes, para darse miedo, hay una cena de no ponentes. Pero se están realizando también cenas de componentes. En WhatsApp, donde gente que no va a la cena, va a esta cena de no ponentes. Es una cosa para reunirse y quedar. Lo bueno es que, por ejemplo, que en el Mundial también estuvieron creando. Para ver los partidos. Al final el partido es una escucha para quedar estas cosas. Lo tenéis en el Twitter. ¿Quién va a ir al aftergating? ¿Ha dicho algo, Rafa? No. 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 Yo aquí va a ser muy poco. Lo que es la mesa... Ah, sí. Se ha dicho. Se ha dicho. Se ha dicho. Se ha dicho. Bueno. Voy a ver un aspecto. Y va a estar bien. Yo os invito a que la llegue. No hace falta estar hasta las 6 de la mañana. Pero... Que los juguantes así me la escote creo que ha dicho. ¿A escote? Ah, hacemos el pote. Si hay que alimento también. ¿Vale? Y organiza tú una mitad. Una mitad entre comillas. En Viena. Yo organizo una mitad. Desde Viena. En Viena. Porque me evitaba un juguor. Que me trabajaba desde hoy. La semana que iba a estar allí. Y dije. Oye. Voy a estar aquí. Si alguien se quiere venir. Por lo final de menos. 30 personas. Pero bueno. Te vamos a comer. Y al final conoces a otra gente. Que de otra forma. Estaréis en tu casa esperando el día del evento. Para llegar al día del día. Después te voy a ver. Vale. Conecta con la gente. Esto es lo que suele fallar. Me acuerdo. Muchas veces pasa que termina del evento. Ya no se olvidamos. Ahora. Pero. Podemos aprovechar la excusa del evento. Para comentar con él. Tenemos. Si ha sido todo el caso de anteriores. Seguro que has conocido mucha gente. Espero que luego. Como vayáis. O lo que estéis aquí. Por lo menos. Os hagáis unas camisetas. Podéis. En la charla de voz. Y esas. Dos cosas. O si hais un grupois. Seguro que ellos están juntos. De man. Podéis aplicar diferentes redes sociales. Para comentar con ellos. Vale. O e-mail. Sin preferirse usar e-mail. Pero generalmente. Simplemente lo que intentáis. es alguien y ya, digamos, es la excusa de comentar con esa persona. Cada ponente o cada asistente y demás utiliza una red social diferente. De acuerdo, hay gente que me activa en Twitter, hay gente que me activa en Instagram e intentamos seguir a esa persona en todas las redes sociales. Porque si no, van a tener miedo. A ver, ¿y este por qué me sigue en casa? ¿Vale? ¿Este por qué me sigue a casa? Ahora que saben que vivo aquí a dos minutos, ¿no? Me han hecho que le siga. Vale, y realiza sus proyectos. No lo habéis hecho antes porque, claro, no puedes pensar todos los asistentes, pero habéis conocido a alguien, por ejemplo, las personas, pues joder, realiza sus proyectos, porque igual os podéis ayudar mutuamente, ¿de acuerdo? No hay ningún problema. Ves que hay algo que está mal en su web, se lo dice. Ves que está algo muy interesante, se lo comenta. Porque también es una forma de generar conversación. Oye, por lo que me parece muy interesante, nos conocimos a WordCamp, pero el menú no funciona bien. Y ahora os lo hago porque no te cuesta nada. Dar el mensaje de contacto y la persona la agradece. Ya, la relación que tienes con esa persona es increíble. Cinco minutos. Cinco minutos. Vale. Es más preguntas, ¿no? Sí. Vale, venga. Vale. Artículo resumen. ¿Para quién es la primera WordCamp? WordCamp, sí. WordCamp, sí. Generalmente, después de una WordCamp, la gente se hace artículos de resumen. ¿De acuerdo? Entonces, es probable que lo hagan, solo con una WordCamp. Y está bien que reviséis esos artículos de resumen. ¿Por qué? Porque estos artículos de resumen es lo que te van a permitir tener es la WordCamp de un trajo. Os estáis perdiendo lo que está pasando en el practice. Os estáis perdiendo lo que está pasando en la zona de encuentro. Pero una persona que está escribiendo sobre ello, te va a permitir vivir ese punto de trabajo. Incluso hay que hacer vídeos y hacer cosas. ¿Vale? Desde el punto de vista de otras personas, es importante. Un poco más rápido. ¿Qué es lo que os voy a pedir? Presumir vuestro artículo. Presumir. La de usarlo como una excusa de SEO. Una excusa de coste. Por haberlo escrito, no van a necesitar. ¿Por qué? Porque realmente desde la organización de la WordCamp, se tiende a hacer un resumen de enlaces a artículos y resumen de la vida. Por lo tanto, eso es de la visibilidad y demás. Yo os recomiendo que la vez. Pero claro, porque incluso lo puedes preparar y darle más. Bueno, antes de hacer varias WordCamp, lo puedes tener ya preparado. Pues aquí, título, las charlas. Aquí, la zona del WordCamp. Los viejos amigos. Si durante el evento puedes ir escribiendo. Pero luego, cuando llegues a casa, pues me darás tu documento humano y dirás ¿Cuál es con Javier? ¿Cuál es para mejorar? ¿Cómo aquí estas personas? Citarles a su Twitter, a todo. O sea, si tú, imagínate. ¿Cuántos sois emprendedores aquí? Imagínate que alguien, cuando tienes a alguien, le ponen su artículo y ponen enlazo a vuestro cliente. O a vuestro cliente. O a vuestro cliente. ¿Cuánto le ha costado esa persona? Nada. ¿Vale? Se me ha costado de quedar bien, sí. Por supuesto, quedar bien. Pero es una forma también de generar una confianza a la otra persona. Para confiar en ti, creo que las dos cosas bien, te voy a enlazar. Y no os cuesta nada. Escribiros para tu video, comparte tus influencias. Si hacéis videos, pues mola mucho. Y demás. Pero para el próximo momento. ¿Quién tiene ganas de ir al próximo momento para los manos? Bueno, yo lo que haría es ir a toda la puerta en serio. Bueno, ya va. Pero yo lo que haría es eso. Porque es un evento que es parecido a todos los sitios y de todas las personas que aportan ese especial desafío. Aquí, por ejemplo, lo he estado en el sur y es muy diferente a otro. Entonces, ese tipo de vivencias, ya no solo en aprender o en hacer cosas. Ese tipo de vivencias y cosas personales que aprendes merecen mucho más. Después tenéis otro tipo de eventos que también puede ser así. Hacer una revisión. ¿Qué tal con la logística? ¿Puedes mejorar algo? Escogiste bien las charlas. Si os arrepentís, no me importa. Pero tienes que hacer esto, pasa con todo. Incluso durante la semana. Tienes que tener posibilidades durante la semana también. Oye, que tarde de la semana. Te puedo mostrar. Te puedo vivir. Ese tipo de cosas. Siempre viene. No lleva mucho tiempo. Y te permite mejorar tu experiencia. Pero al final es tu experiencia para siempre seguir. Aquí tengo una lista de próximas huertas. Barcelona y Granada ya son oficiales. Y Rodrión me dirá. Si valen que yo soy oficial. El Jornal Atomán. Está ahí ayer. Y Pontevega también está ahí. Están ahí con el parque. Están a firma de... Dependiendo de la falla ya que preparan. Vale, entonces os invito a que vayáis. Aquí tenéis septiembre, septiembre, octubre, noviembre. Ahora te van a entrar algo en diciembre. A ver si alguien... ¿En Chichlán o algo en diciembre? No, no. A ver tanto en diciembre. Perfecto. Con regalitos. Vale, pues este soy yo. Hay buenas fechas. Hay muchos encendedores. Ahora que tengo más tiempo libre. Pues estoy avanzando un evento online. Ya se llama Wordpress. Que es como una Wordpress. Pero online durante toda una semana. Y un evento más forma de Wordpress. Porque me gusta la fiesta. Pero es de aprender. Hay Wordpress Day. Y Wordpress Night. También puedes apuntarlo. Y si queréis valorar la charla. Es lo único que quiero introducir. Es un simple formulario. Me va a ir muy bien. 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 Y así a ver. Preguntas. Si no hay ninguna persona en el proceso. Bueno. Tengo una pregunta. Si nadie tiene ninguna. ¿Me puedo hacer a nosotros contigo? Mira. Vamos a entrar en la típica de. Cuando tú preguntas. Te la jugas a que digan que no. Te vas a hablar si te digo que no. No. Si. Eso dice mi madre. ¿Te importa ir a comprar el pan? Si. Me importa. O puedes ir a comprar esto o no. Y no. Se molesta. Se molesta el video o no. Si. Puedes comprar la pregunta. Si. Me encantaría hacer una foto contigo. No una pregunta. Mierda. Ya puedes venir. Alguien tiene una pregunta en serio. Alguna pregunta o comentario. Alguien quiere apostar a. Eh. A ver. A ver. A ver. A ver. O comentario. Podéis hablar si queréis. No hay ningún problema. Eh. Yo quisiera saber. ¿Cómo te informas de todos los eventos. O los eventos de energía. O sea. A ver. Si va a ver una página. Eh. Si es sobre WordPress. Tienes. Lo que sería. Central. Te pones. Central.workcamp.org Y ahí tienes todas las puertas oficiales. Que ya están presentadas. Luego tienes. S. Wordpress. Rx. Tienes. Lo que sería. Una lista de mitad. Y Wordcamps. En España. Y eso es lo WordPress. Claro. Pero luego fuera de ahí. Pues no. No sé decir. Seguramente. Pero usa mucho el LinkedIn. Claro. Es que. Claro. Dentro del club de emprendedores. Una sesión de eventos. Y la gente va poniendo. Los eventos que hay. Por ejemplo. Una chica desde Canadá. Se acaba poniendo un evento. Muy interesante. Entonces. Si no fuera por esa vista. Yo no sabría. Entonces. La verdad es que. No voy a ver. No se hagan a la venta. No se hagan a la venta. En mitad.com. Ya hagan a la venta. Muchas gracias. No se si eso. Sí. Perdón. No he dado una respuesta ahí. No. Ya tengo que. Mira. Si quieres crear un proyecto. Ya sabes. Un proyecto de eventos. Donde colapi. Y su parte de todos sitios. Y su parte de todos sitios. Sí, por favor, en meetup.com barra pro barra golpes, puedes repito, meetup.com barra pro barra golpes, ahí encuentras la lista de todos los grupos de meetup.com barra golpes, de todo el mundo, entonces vivas donde vivas, ahí pues muchos de los grupos que te interesan, y te puedes unir y te llegan notificaciones cada vez que ese gráfico me meten, entonces eso sea el webcast o lo que sea, y incluso cuando viajas, solo una pequeña nota, cuando viajas es muy común para la gente que estamos involucrados un poquito con meetup.com barra golpes, que cuando viajamos yo lo primero que hago es ver si en esa ciudad hay un grupo de mitad, y lo primero que hago es irme, e incluso escribir en un mundo, es decir, hey, soy de España, soy de la comunidad de meetup.com barra golpes, si alguien se anima a comer un café o una mitad o un tonta, no sé, como he hecho el walkway que viene, es súper común y siempre hay gente que se anima a ver, eso no es una conferencia de contactos, pero... ¿Alguien quiere comentar algo más? ¿Alguien quiere comentar algo más o una pregunta? ¿Alguien quiere comentar algo más? Pues no te pimenta nada Con amor Un aplauso para todos los novios